El 24 de febrero, día de la bandera nacional. Su escudo y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos. Con el paso de los años, diferentes banderas han representado a México, pero la bandera que se utilizó en la Declaración de la Independencia, con algunos cambios, es la bandera que actualmente representa a México. Hoy celebramos el Día de la Bandera, en la 25 Zona Militar de Puebla, donde honraremos al ábaro patrio, que es símbolo de libertad, justicia y nacionalidad. Orgullo de todos los mexicanos, con la unidad, fortaleza de todos, nuestra bandera ondeará, siempre sobre una bola libre y de progreso. El maestro, Jaime García Roque, Secretario General de la Sección 51 del CENTE y demás autoridades, realizan el abanderamiento a las escoltas de las instituciones educativas. El maestro, Jaime García Roque, Secretario General de la Sección 51 del CENTE y demás autoridades, realizan el abanderamiento a las escoltas de 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 los mexicanos. ¡Gracias! Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Maestro Jaime García Roque Secretario General de la Sección 51 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video